Nos vamos a la parte donde dice sistema, le damos donde dice opciones avanzadas Luego de darle opciones avanzadas nos va a sacar opciones de desarrollador Nos vamos allí a la parte de opciones de desarrollador Ahora vamos a estar buscando un par de opciones que nos van a servir bastante para optimizar Fortnite en este dispositivo móvil También les dejo amigos, si quieren un video exclusivo de cómo optimizar Moto G20 actualizado Dejen su comentario y dejen su like Ok, ya que estamos acá en opciones de desarrollador Vamos a ir buscando la opción que les voy a comentar ahora Vamos bajando, vamos a irlo haciendo poco a poco para que puedan ver cuál es la opción Vamos a ir bajando, bajando Todavía no la hemos encontrado, un poco más abajo Recuerden que va en cámara lenta para que puedan ver exactamente qué es lo que estamos tocando Perfecto, acá nos dice preferencia del controlador gráfico Perfecto, le damos clic Luego, acá nos van a aparecer las aplicaciones Y tenemos que buscar Fortnite Exclusivamente Fortnite, ya que esa es la aplicación que vamos a optimizar Ya vieron dónde es exactamente Acá, preferencia del controlador gráfico Ahora sí, buscamos Fortnite Acá lo tenemos Fortnite Le damos clic Luego le damos controlador gráfico del sistema Ya no va a estar en predeterminado, sino que ya va a ser el controlador gráfico del sistema Esto va a ayudar en gran manera al renderizado del juego Perfecto, ahora damos hacia atrás Y vamos a buscar una opción más Está casi hasta el final de las opciones de desarrollador Seguimos avanzando Lo que estamos buscando son los procesos en segundo plano Los cuales afectan bastante a Fortnite Así que lo que tenemos la intención de hacerlo es cortarlos Un poco más abajo Y ahora lo vamos a encontrar Lo estamos haciendo cámara lenta Para que puedan ver También les recuerdo que si quieren un optimizado 100% del teléfono Pueden dejar su comentario, su like y su suscripción Perfecto Tal vez está muy lento, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya vamos a llegar Es hasta el final Ahora sí, lo hemos encontrado Sería límite de procesos en segundo plano Acá, límite de procesos en segundo plano Tenemos que poner Está en límite estándar Pero nosotros lo vamos a poner sin procesos en segundo plano Ojo Esto, mis amigos, les recomiendo hacerlo Solo cuando estén jugando Fortnite Es decir Si van a jugar Pónganlo así Sin procesos en segundo plano Pero Cuando te dejen de jugar Fortnite Quítenlo Vuelvanlo a poner en límite estándar ¿Por qué? Si lo dejan siempre Sin procesos en segundo plano Lo que puede hacer es que Los mensajes de WhatsApp, Messenger O algo por el estilo Le lleguen tarde Pues no le lleguen hasta que hagan la aplicación Entonces Esto va a ser para limitar las aplicaciones Para que cuando ustedes estén jugando Fortnite Solo esté Fortnite Y no esté ninguna otra aplicación En segundo plano Consumiendo memoria RAM Perfecto Luego de esto Le damos clic En información de la aplicación Y aquí vamos a hacer un par de cositas más Aquí en Wi-Fi y datos Vamos a Dejar Activos los datos en segundo plano Para que la aplicación pueda utilizar El 100% de su Potencial Si está desactivado Vamos a activarlo Esto es Ojo Para que Fortnite pueda desarrollarse Sin ningún tipo de problemas Durante nuestras partidas Vamos a hacer una cosa más por acá Vamos a ir retrocediendo Ojo Luego de esto Le damos donde dice batería A veces Donde dice restricción En segundo plano A veces aparece restringido En este caso Aparece que no se puede restringir Pero a veces aparece Que así se restringe Entonces si les aparecería Registrido Tienen que quitar esa opción Para que pueda desarrollar Todo su potencial Y acá estamos recordando Los datos en segundo plano Activarlos Y acá No se puede restringir De momento Está perfecto Si les aparecería Una restricción Si hay que quitarla Perfecto Ahora con lo que tenemos Ya podríamos jugar Fortnite A su máxima capacidad También recomendaría Borrar la memoria caché Del dispositivo Y de la aplicación Perfecto Ya con esto Podemos Sin lugar a dudas Tener un mejor Rendimiento en el juego Ahora vamos a entrar Al videojuego Y amigos También les recuerdo Dejar su like Dejar su comentario Si les funcionó O no les funcionó Y espero que Les haya servido Chicos De verdad También Si les gusta El contenido del canal Si tienen alguna idea O algo que quisieran saber Pueden dejar su comentario Su like Su suscripción Y con gusto Vamos a hacer ese video Chicos También muy pronto Si gustan Podemos sacar el video De optimizando En Moto G20 Versión 2.0 Actualizada 100% A este año Para que pueda desarrollar Todo lo que Puede hacer Perfecto amigos Acá estamos entrando Así que Nos vemos A la próxima Chicos Un gusto Chao 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 Gracias.